Hace unos días atrás hemos solicitado al Tribunal de Garantía de Temuco solicitó audiencia de formalización de la investigación audiencia que se va a llevar a cabo de acuerdo a fecha fijada por el respectivo tribunal día 21 de julio del presente año en la cual se van a conocer cada uno de los antecedentes que nos van a permitir sustentar la comunicación de cargo que formularemos en esta evidencia. Durante el plazo de investigación que llevamos a cabo hemos podido determinar y podemos recopilar antecedentes que nos permiten establecer la existencia de cinco hechos distintos con cinco víctimas distintas cuyos antecedentes se van a conocer en la audiencia formalización de la investigación. Efectivamente pero gracias a distintos distintos insumos hemos podido establecer lo que sucedió el día en que fue afectada la víctima que se encuentra fallecida. Tenemos no solamente declaración de testigos sino que también pruebas periciales y otros medios probatorios que nos permitirán a nuestro entender sustentar esta comunicación de cargos además de que hemos contado con el apoyo no solamente de cada una de las víctimas sino que también de las familias de ellas que nos han permitido sostener esta investigación y poder acceder a algunos elementos que nos van a permitir como como ya señalé poder llevar a cabo de manera fundamental la financiación de la investigación. Temuco Televisión